Bienvenidos al Colegio Sagrado Corazón, un centro educativo que ofrece una educación integral y con valores a niñas desde 1905. Para mí, este es mi último día, pero me voy con la satisfacción de haber triunfado, de haber alcanzado mis sueños y me llevo lo mejor de esta institución. Los primeros recuerdos, el amor con el que fui recibida, la sonrisa y la bondad de mis maestras, mis compañeras, amigas inseparables que hicieron parte de mi vida y mi familia. El entusiasmo en alcanzar mis metas, la curiosidad de descubrir nuevos mundos y los valores que siempre nos han sido implicados desde el principio. El entusiasmo en alcanzar mis sueños y los valores que siempre nos han sido implicados desde el principio. La comprensión de los cambios, la aceptación de los retos más complejos, la nostalgia del momento en que uno deja de ser niña para buscar ser profesionales. Música 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 El apoyo y el esfuerzo de todos aquellos que quieran vernos triunfar, las amigas que se vuelven hermanas, la emoción de regresar a clase y ver a todas mis compañeras. Música La diversión de trabajar en equipo y aprender a lidiar con el éxito y la derrota. Música Este es mi último día, pero para ustedes que están a punto de iniciar esta linda trayectoria, quiero decirles que está en el lugar donde deben estar. Un colegio donde cada día se busca con valor y su filosofía se cimenta en los pilares de la justicia, responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad y amor. Un lugar donde nos enseñan a trabajar con tolerancia, desarrollando nuestra creatividad y a brindar un servicio hacia los demás. Las enseñanzas que dejan huella no son las que se hacen de cabeza en cabeza, sino de corazón a corazón. Música Música Música